¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy no actué yo, no actuó Coca, pero vine de asistente y estamos con los personajes que actuaron hoy. ¡Hola! ¡Tenemos un nuevo personaje! En YouTube igual él ya estaba, ¿no? En el primer video que yo estuve bailando, ¿se acuerdan? ¡Ja! Bueno, nada, eso. Bueno, que hable de nuevo, a ver, ¿cómo te sentiste? Pasaron unos meses, ahora tengo otro personaje, me voy a llamar Pato, voy a ser un futbolista internacional, no mucho, no mucho. Más o menos como él. Y bueno, nada, lo tienen que ver porque les va a encantar. Sí, actuaron bien. Hubo una escena hoy donde dije, ¡guau! Lo que tenés que hacer es no mover mucho. Mover mucho, comita. Capaz se sale. Ahora sí, ahora sí. No, 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 sí, esa parte quedó. Quedó. Bueno, no sé, ¿qué cuentan la experiencia de hoy? Hoy lo que estuvimos, tuvimos mucho frío. En el tema que estuve, hubo mucho calor, pero hoy mucho frío. ¡Qué viento! No hay punto medio en esta serie. Estás muy caliente, ahora es muy frío, sí. Blanco o negro. Y bueno, no sé, ¿cuáles eran los personajes que tuvieron? ¿Dieron todo con el frío? ¿Vos tú estarás en bolas hoy? Sí, sí, sí. Yo estuve con una musculosa, agujereada. Sí. Medio que me quedaba de top. Sí. Hace mucho frío. Pero bueno, lo di todo. Espero que les guste mi personaje. Cuando lo vean, ya me conocen. Ya nos conocemos. Así que nada. ¿Quién sos? Ah, yo soy Guido. Es una loca bastante mala, mala y creída. Pero nada, les va a gustar el personaje, como todos los personajes de la serie. Así que nada, espero que estén atentos ahí a Youtube, a que se suscriban, que tenemos que comer. Nada más. No están esperando las facturas, así que por favor. Somos 13 personas más o menos y compramos una docena de facturas. Claro, no. Vamos a ese nivel, así que pongan like, donen, arias, demandados, pavos, todo. Capacitos. Además le hicimos con mucho amor, chicos. Y hay una escena de hoy que no puedo spoilear nada, ¿no? No, no cuentes nada. Y a mi Gastón también. ¿Qué? Aigas, habla. ¿Qué te pareció hoy, Gastón? Estuvo bueno, repetir el beso. ¿Qué pasó? No se sabe con quién. Eso, no se sabe con quién. Conmigo. ¿Quién besó una escena? ¿Quién besó a quién? Yo besé a Gastón y tuvimos sexo. Fuertísimo. Fuertísimo. Un montón, un montón, chicos. Ya no es más gay. Me equivoco. Te acudiré. Y si este video llega a mínimamente 10 likes, uno de los actores pasa a sus OnlyFans. Ok, 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 ok. No sabemos quién. Hola, hola, hola. Bueno, nada, eso. Bueno, los OnlyFans es verdad, así que vaya alguno abriéndose. Bueno, eso, espero que sigan viéndonos. Va a haber más encuestas a los actores. Estamos teniendo un tema con la grabación, con los audios. La tercera me va a salir bien. Ahí estamos. Y le propuse al director que dijo, me autorizo, va a haber un juego para los actuales. De preguntas. Uy, me encanta. No, ahora no. Más adelante. Algo del amor, algo de nuestras vidas amorosas. ¿Existe el amor? Para mí sí. Hay este el amor. Sí, existe el amor. ¿Hay amor en Buenos Aires? No. Está muy callado el futbolista. ¿Vos qué decís? Hay amor, sí, sí. Hay mucho amor. Hay mucho amor, sí, sí. Y espero, esperamos todos que compartan. Si les gustó, que compartan a los amigos. Y si no les gustó, no digan nada. O compartanlo igual. Sí, compartanlo igual. Compartanlo igual. Compartanlo igual. Compartanlo igual. Compartan. Esta serie es especial para verla con amigos, con amantes, con novios, con novias, con novies. En Netflix. No, todavía no vamos a estar en Netflix. No, todavía no. Es por YouTube, así que es gratis. ¿Qué más querés? Hay escenas que no son gratis. Ah. ¿Tienen que pagar? Sí. No las podemos contar. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Chau. 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 Eh. Mira cómo se comió. Ya no llegó a una vuelta. Estaba tranquilo. Pero Pokeball te cae en el top. Pero la mató primero. Pero la mató primero. ¿Estamos? ¿Potitos? Yo elijo creer que se acabó. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno.